Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video de su canal. Que la gracia y la paz sea con todos nosotros y los nuestros. Si en algún momento dado te has preguntado cómo controlar, administrar, enviar o ver tu computadora o portátil desde cualquier dispositivo y desde un lugar distante, pues este video es para ti. Te traemos el mejor software para que puedas acceder a tu escritorio o portátil desde cualquier lugar del mundo. Se trata de AnyViewer, un software de escritorio remoto, seguro y rápido, y lo mejor de todo gratuito. Con AnyViewer podemos acceder y controlar de manera remota nuestro escritorio o el portátil desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar, para así tener un soporte y un trabajo remoto más rápido. Con AnyViewer podemos obtener muchísimas ventajas como son Baja de tensión Los protocolos de transmisión garantizan una transferencia de datos eficientes y confiables con un retraso mínimo. Conexión rápida La última tecnología de captura de pantalla con alta velocidad y bajo consumo del CPU. Alta calidad Las técnicas eficientes de codificación y decodificación de imágenes en movimiento garantizan una visión super high. Pero no solo obtenemos esto, también tenemos un soporte rápido desde ubicaciones remoto. Podemos controlar varias computadoras simultáneamente para brindar soporte de uno a muchos. Un chat instantáneo que nos permite una conmutación efectiva entre dos extremos. Y un fácil acceso a reinicio, CMD, administrador de tarea, etc., facilitando el proceso de reparación. También tenemos lo que es un acceso remoto seguro a la computadora del trabajo, accediendo a la computadora de la estación de trabajo desatendida con un clic o código de seguridad. Accedemos también y transferimos archivos y documentos entre la computadora remota y la local. Conectándonos rápidamente a la PC del trabajo y usando las aplicaciones sin problemas y con baja latencia. También podemos jugar en cualquier lugar con un dispositivo local. Los altos FPS hasta 60 FPS en sesiones de dispositivo remoto ofrecen una experiencia de juego fluido. La imagen de alta calidad te permite ver las imágenes de juego de forma intuitiva y clara. Las respuestas instantáneas te permiten operar con precisión de dispositivo de juego y obtener comentarios en tiempo real. Además, también podemos transferir de manera rápida los archivos entre dos computadoras remotas. La transferencia de archivos de alta velocidad hasta 10 MB por segundo mueve archivos al destino rápidamente ahorrándonos tiempo. Tiene una gran compatibilidad de transferencia de archivos para transferir una amplia gama de tipos y tamaños de archivos de hasta 1 TB. Y cuenta con una estricta medida de seguridad que impiden que personas no autorizadas accedan a los archivos. También tenemos acceso móvil a computadoras remotas. La ventana de la sesión remota puede ser vertical u horizontal para adaptarse perfectamente a la pantalla del dispositivo. Podemos establecer comando en una tecla de acceso directo en el teclado personalizado para ejecutar tareas de forma rápida y sencilla. También podemos debloquear con un clip la pantalla bloqueada de Windows desde el dispositivo móvil local sin ingresar contraseña. Podemos duplicar la pantalla del móvil en la computadora. Escaneando el código QR para duplicar la pantalla del iOS o Android en la computadora de oficina para realizar presentaciones profesionales. Podemos iniciar sesión en nuestro dispositivo móvil y PC en la misma cuenta para ver rápidamente la pantalla del móvil desde nuestra PC. AnyViewer experimenta la transmisión de pantalla de alta definición con una latencia mínima. Además, nuestros datos se encontrarán siempre de manera segura con AnyViewer. Tiene cifrado de extremo a extremo SC asimétrico de 256 bits. Cumple con el RGPD. Cuenta con una autenticación de dos factores. Pone la pantalla en negro y deshabilita la entrada remota. Bloquea automáticamente la pantalla y bloquea también la interfaz. Puede ser usado ampliamente en diferentes industrias, como son servicios de información ETI, educación, gobierno, medios y entretenimientos, finanzas y diseños. Les exhorto a aprovechar ahora la oferta que tienen para que puedan obtenerlo completamente gratis. Donde de pagar $42.96 no tendrás que pagar absolutamente nada. En la descripción del video está el enlace para que hagan la descarga completamente gratuita. Una vez lo hayas descargado, nos cuentas en los comentarios cómo te resulta. Es bastante sencillo de usar. Pero si quieren que subamos un video explicado cómo funciona, nos lo dejas saber en la caja de comentarios. Un saludo, el Señor nos bendiga.